un segundo un segundo yo sé que cuando ustedes ven a voguing ustedes ven tanta éxito y mucho movimiento pero no se olviden los elementos de vogue porque eso es bien importante porque si ustedes están así 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 no se ve bien ok coja su tiempo el baile de vogue es específicamente de personalidad y tener control so thing have fun and bring the elements personalidad control personalidad control personalidad let's go personalidad control personalidad control have fun and bring the elements personalidad control el baile de vogue personalidad control específicamente de personalidad control personalidad control personalidad control personalidad control personalidad control personalidad control have fun and bring the elements come here come here veng aqui veng 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 naomi wonder woman give me one oh wonder woman say i need some more bring that bring that bring brin da brin da brin da Basст esse ki kando ustedes ven a voguing ustedes veng tanto éxito y mucho movimiento pero no se olviden los elementos ok queremos ver los elementos no se olviden los Element, Okay, Yeah No se ve, no se ve Wahr Control Vi Silvestre Person, 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 Personalidad El baile de Vogue es personal Te quites y te doy one chop normal No te se ve desplazar como animal Y tú te crees que los 10 te hacen genial Personalidad, control, tu performance es medio que reformó Una yo de Baby ya organiza la voz Tú te crees que te doy el exmo-trol Ella mueve la cabeza como Leila Ella va a casa en el estampador Agra Ella no tiene confianza de la elemental No tiene confianza y trae los elementos Porque queremos ver los elementos El final, el final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!